Mi vida antes era la de un delineante que trabajaba en la oficina, para arriba y para abajo, siempre en monotonía, siempre lo mismo, hasta que decidí dar el salto y decidí bajarme del mundo. Los pilares sobre los que se asienta Ecosalvia son muy sencillos. Es máxima autosuficiencia y amor y respeto por la tierra. Es eso. Me llamo Heidemarie Schwermer, vengo de Alemania y vivo desde hace ya ocho años sin dinero. Vivo de trueque y tengo una calidad de la vida muy buena. Nací en Barcelona, bueno, nacimos todos en Barcelona menos la niña. Y vivíamos en Gracia. Vivíamos al lado del metro de Fontana y trabajaba en el mismo barrio, en el barrio de Gracia, en un taller de reparación de automóviles. Y bueno, un día se me cruzaron los cables y decidimos marcharnos. A ver, entre saben lo que ocurre en el mundo, claro, pues estoy dentro de él. Pero lo único que veo no son noticias, es desinformación y hipocresía y mucha soberbia. Y nada, nada, para nada de humildad. Es lo que veo en el mundo. Desde aquí arriba, claro. Buscaba una nueva forma de vida, una forma diferente de vivir, de enfocar la vida, o sea, buscar otros parámetros, otra forma de realizarte, en definitiva. Y encontré efectivamente eso, una forma en la que vives al día, pero trabajas simplemente para poder sobrevivir. No vives esclavo para poder trabajar. El 14 de agosto de 1983, y después de cuatro años de trabajo, Santiago ya tenía listo el Jotake. El nombre del velero, que en castellano se podría traducir como perseverancia, era toda una declaración de intenciones. Este maestro de euskera que, como Bob Dylan buscaba respuestas en el viento, siempre había soñado con dar la vuelta al mundo. Aquella mañana de verano, por fin, su proyecto se hacía a la mar. Santiago levaba anclas y ponía rumbo al horizonte. No iba solo. En la odisea le acompañaban su mujer y sus dos hijos. Detrás, dejaban el puerto de Ondarribia. El motivo de lanzarme a esta aventura es que ya estaba harto de la sociedad de consumo, de la sociedad de que ya está todo hecho, ya está todo preestablecido. Tú serás lo que nosotros te dejemos hacer, prácticamente. Y bueno, pues entonces yo dije que no, pues esto, con mi vida, son otros señores los que van a mandar. Son otros señores que me van a decir cómo tengo que vivir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que comer, prácticamente. Y bueno, señor, tiene que haber otra forma de vivir. O sea, es mi vida y yo voy a buscarme la forma de vivir para mí. El primer tramo es el más difícil y es el romper con todo para poder salir. Es difícil hacer un barco, es difícil hacérselo solo, es difícil ser autodidacta. Pero lo más difícil de todo es decir, tengo el barco, ya tengo todo, tengo la familia dispuesta a ir y decir, me voy. Es increíble la tela de araña que tiene uno alrededor para poder decir, me voy, no, que no quiero, no tengo ningún lazo, ninguna relación, no tengo ninguna cadena. Me sujete aquí, me voy. Eso es lo más difícil de todo es romper. Pues me hizo vivir, venir aquí a vivir, haberme hecho la vida a un infierno. Me hice la vida a un infierno y pensé que peor no podía estar. Y si era capaz de hacerme la vida a un infierno, era capaz de hacerme la vida a un cuento. Porque uno es capaz de hacer lo que uno quiere. Entonces me imaginé un cuento, una casita, una yegua, una vuelta delante de casa, y vine aquí y empezó a salir. Sin luz ni agua corriente, Pepe P vive aislado desde hace 14 años en el monte de Peñagolosa, en Castellón. La suya es una travesía interior y en solitario. No ha necesitado poner muchos kilómetros de por medio para romper con la sociedad. Pero aún así, ha llegado muy lejos. Este anacoleta que ronda la cincuentena, militó en la izquierda, fue empresario, se interesó por la parapsicología, y al final ha acabado descreído de todo lo que tenga que ver con el ser humano. Tras una vida de excesos y búsquedas, sintió la llamada de la montaña. En verdad dejé de buscar la perfección aquí, porque aquí es perfecto. Aquí lo único que puedes hacer es armonizarte. Y si no te armonizas, pues tienes que salir. Ten en cuenta que toda la naturaleza tiene en conjuntos una vibración, un sonido, y nosotros somos otro sonido. Entonces si afinas con la naturaleza, pues sintonizas con ella y ella te enseña, haces la contemplación y te va enseñando cositas y vas comulgando con ella, y cada día eres más íntimo de ella y te va revelando más cosas. Desde hace ocho años, Heidemar y Suermer no necesitan un solo centavo para comer, vestir, viajar o alojarse bajo techo. Y no se dedica a ninguna actividad ilegal. Heidemar vive del trueque y ha emprendido una cruzada contra lo que representa el dinero. Sus manos no saben lo que es tocar un euro, y todas sus pertenencias caben en una pequeña maleta. Mi vida que yo hago ahora empieza en fondo con mi último cambio de casa. Yo me iba a Dortmund. Dortmund es una ciudad muy grande y fea y pobre. Y acá pensé siempre qué podía hacer para los pobres. Y un día tenía la idea del trueque. En el trueque se puede cambiar cosas, se puede comprar cosas sin pagar dinero. Y esto me parecía una cosa verdaderamente buena. Y ahora somos tan dependientes del dinero, toda nuestra vida tiene relación con dónde puede sacar el dinero. Y ahora somos esclavos algunos, no todos, pero existen personas que trabajan más que diez horas al día. Y después cuando yo he ganado este dinero yo debo consumirlo. Entonces todo mi vida solamente círculo de eso. Limpiar a cambio de alojamiento, cocinar por un plato de comida, sesiones de psicoterapia que se permutan por un jersey o cremas para la cara. El modelo de Heidemari se apoya en una red solidaria de intercambio. Ella quiere demostrar que se puede vivir en una sociedad sin transacciones económicas.